Hola, hola, en esta ocasión Nativo TVS vino para el Club Vertigo para ayudarle a los mejores detalles del concierto de Irreal Vibration. Vamos para ver los detalles. Acá me encuentro con una chica que vino a disfrutar de este concierto de Irreal Vibration. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Muy bien, esperando que comience. Creo que ha dado larga la noche. ¿Qué esperas de este concierto? Ya, y me da una leyenda nada más del root. Y bueno, Nativo como siempre, llevándole lo mejor de los conciertos de reggae y mucho más. Ahorita, más adelante, Irreal Vibration en compañía. Aquí María José junto con Franco. Bueno, ahorita estamos aquí con mucho calor porque el concierto ya está empezando a calentar. La gente ya está empezando a llegar. ¿Te declaras un fan de Israel? Claro, por supuesto. Bueno, ¿de hace cuántos años? Desde hace 10. ¿10 años? Bueno, y cuénteme, cuando usted se da cuenta que venían de nuevo, ¿qué fue lo que usted primero sintió? La infelicidad, lógico, fijo. Si usted pudiera describir a Israel Vibration en una sola palabra, ¿cuál sería? Reggae, reggae. Un saludo para Nativo ahí. Buena nota por el concierto. Bueno, y ahora me encuentro aquí con Willy, otra persona que nos va a hablar un poquito sobre el concierto. Entonces, Willy, ¿realmente te declaras fan de Israel Vibration? Me declaro increíblemente fan. He esperado este concierto muchísimo tiempo y siento que es la última vez que vamos a tener la oportunidad de ver a los roquillos jamarquinos. Demasiado bueno, estoy demasiado contento, demasiado buena vibra. Tiene toda la razón, de hecho, porque no creo que vengan otra vez. Y bueno, ¿qué siente ahorita que sale el concierto a punto de verlos? Me siento demasiado emocionado y siento que lo que hay aquí es demasiado buena energía. Todo el mundo la está manando, la vibra es increíble y ya no puedo sonar más. Yo los quiero ver a los roquillos bailando ahí con muletas. Demasiado buena vibra. Yo los quiero ver a los roquillos jamarquinos. Yo los quiero ver a los roquillos jamarquinos.